Dios te dio talentos y habilidades para que los uses de la mejor forma posible e impactes positivamente a otros. Dios ilumine tu camino y de tus pasos te colme de bendiciones y todo el bienestar posible. Bienvenidos. El video de hoy, ventajas de conocer y desarrollar tus talentos. Lo primero que debemos saber es qué es un talento. El talento es el potencial, características o aptitudes que una persona posee para desarrollar una actividad determinada con mucha facilidad de forma exitosa. El talento se puede heredar o adquirir. Claro que para quien lo hereda, le es más fácil desarrollarlo ya que lo trae intrínseco en sus genes y podrá desempeñarlo con mayor destreza. En cambio, para quien lo adquiere, le resulta más laborioso pues tendrá que esforzarse un poco más para lograr perfeccionarlo y mantenerlo. Los talentos los podemos comparar o asemejar a semillas que tenemos, pero que para que crezcan y den frutos los debemos sembrar, abonar y regar cuidadosamente. Asimismo pasa con los talentos. Están ahí en cada uno de nosotros, pero los debemos descubrir y potenciar con ganas, esfuerzo, dedicación y perseverancia para poderlos desarrollar y hacerlos dar fruto a nuestro favor y poder ponerlos al servicio de los demás. Cuando conocemos y desarrollamos nuestros talentos, adquirimos unas ventajas que nos darán un poder extraordinario para transitar positivamente por la vida basados en un proyecto de vida con bases firmes. A continuación, enumeraré algunas de esas ventajas que nos proporcionan nuestros talentos y que debemos aprovechar para lograr un mejor nivel de vida. mayor desarrollo creativo en busca de lograr un objetivo independencia de decisiones y aporte positivo a los planes de trabajo te ayuda a levantar la autoestima pues conoces las capacidades y aptitudes que tienes para realizar una labor. Una persona con talentos posee grandes potenciales y además están dispuestas a reinventarse, a aprender cosas nuevas para hacer un aporte positivo. En el mundo moderno, las organizaciones o empresas buscan personas con talento para que aporten sus conocimientos al desarrollo de un mejor producto. Desarrollar y conocer tus talentos te permite trabajar de manera más inteligente, ya que tienes claro cuáles son tus planes y a dónde quieres llegar. Cuando tienes talento, lo conoces, lo desarrollas, logras mayor confianza y no tendrás miedo a enfrentar retos. Al trabajar en equipo contribuye para que otros también puedan aportar y potenciar sus talentos en pro de lograr mejores resultados en busca de un bien común. Puedes trabajar basado en un proyecto de vida con metas fijas en busca de lograr tus propios resultados. Puedes asumir la vida con mayor libertad, autoconfianza y logras adquirir compromisos serios de forma responsable. Estas son solo algunas de las ventajas que nos ofrece conocer y desarrollar nuestros talentos. Ya corresponde a cada uno de nosotros analizar y poder identificar otras más. Porque sea cual sea nuestro o nuestros talentos, el poder desempeñarnos en esa profesión que nos apasiona, ya sea la medicina, la música, el arte, las ciencias, las matemáticas, el diseño, el deporte, los idiomas, en fin, siempre nos traerá ventajas el dedicarnos a potenciarlos o cultivarlos para el bien personal y poder ponerlos al servicio de los demás. Además, dedicarnos a trabajar y potenciar nuestros talentos nos ayudará a ponerle mayor pasión, más amor a lo que hacemos y lo podremos desarrollar con mayor facilidad. Daremos siempre el mejor esfuerzo para lograr el éxito en los planes proyectados y nuestro aporte será siempre visto de manera positiva. Teniendo en cuenta todo esto, atrévete, lucha por lo que quieres, explota tus talentos y garantízate una vida feliz y exitosa. No te quedes ahí, da el primer paso. Si te gustó el video, espero tus comentarios, tus me gusta y te invito a que te suscribas a mi canal. Si ya estás suscrito, te doy las gracias por apoyar mi trabajo y gracias por ayudarme a crecer en YouTube. Éxito, bendiciones para todos. ¡Gracias!